Lo ojo, lleva lo mal que lo ojo Pero ojo, si lo sabes, ¿eh? Ay, que me toque una cruz Y me casó, te le la abaná Saludos Cuando quería, me casó Jesús Una vez más, todos, 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 todos Lo ojo, lleva lo mal Y yo, gracias a todos Y me toque una cruz Y me casó, te le la abaná Todos, 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 todos Cuando quería, Jesús Levanta toda nuestra, señor, delante de Dios Recibe mi alabanza, recibe mi alabanza Levanta tu voz, hermano, hermana De la fiesta, de la fiesta, de la fiesta Levanta tu voz, para su sangre, para su sangre Canto de hermano, canto de hermana Orala a Dios, amor, orala a Dios Y con Dios, con Dios, estoy un papá Busca tu mano, busca tu mano Gracias por venir, señor, a salvar a los verdes Por el mundo de la luna Oye, le voy a ganar el calvón Canto, 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 pues Canto, carregando él Una cruz Y con Dios, te le damos Díselo, cuando caiga Díselo, cuando caiga Busca tu mano, por fin Una corona, dos fin Y con Dios, te le damos Y con Dios, te le damos Díselo, cuando caiga 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 En el vino, no perdiste, que destruirás, por el reino de Dios, aleluya Dios, amigo, amiga, Aleluya, trégate a Dios, es lo mejor, es lo mejor, aleluya Dios, aleluya Dios, aleluya Dios, levante tu voz, de la Dios que toque, de la Dios que alco, aleluya Dios, Dios, aleluya Dios, ahora dejado, ahora dejada, Él aquí está, luz, Estas luces no habré los sus lindas más Oh, piénsalo, piénsalo Todo esto es verdad, todo está grande Esto no me cuesta, todo el amor No se aportó Jesús Vamos, 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 vamos Fumando blanco, guitarro Todos, todos Su entera, todo el Todos, todos, todos Se fugiraban Pero por ellos Todos, todos, todos Todos, todos Se fugiraban Puro dolor Porque mis rostros Sufren morir No abran al mundo No abran al mundo No abran Como el cual Que destruirá Porque mis rostros Sufren por ti No abran al mundo Como el cual Que destruirá Por el rostros Aleluya Dios Gracias por salvar a los Dios Gracias por salvar a los Cristo Aleluya Dios Adóralo Siento la presencia La presencia Señor Dios Música Levanta tu aplauso Levanta tu aplauso No se cansa Esto se está empezando Amén